Dijimos que íbamos a estar hablando acerca de educación también y en este caso invitamos al director del documental que ya se estrenó hace dos semanas, La Educación Prohibida, que ahora le vamos a preguntar a él que nos explique exactamente de qué se trata y qué cuestionamiento le hace a la educación tradicional, pero ya se está viendo en salas independientes, tiene dos millones y medio de visitas en internet, ¿no? Y fue financiado además por distintos productores. Sí, la película se hizo de una manera completamente independiente, nosotros empezamos como cualquier chico con su cámara recorriendo experiencias educativas diferentes en Latinoamérica y España y después con el tiempo recurrimos a internet porque se fue generando una comunidad ahora en Facebook y las redes sociales y pensamos por qué no financiar esto de otra manera, ¿no? Y utilizamos un modelo que se llama financiación colectiva, que la lógica es, nosotros dijimos queremos hacer esta película y quién está dispuesto a colaborar. Entonces tenemos 704 coproductores que todos han puesto algunos 10 pesos y otros mil dólares, pero todos han colaborado en la idea porque les gustaba y porque querían que la película se realizara. Germán Doin Campos, ¿está bien dicho así? Doin Campos, porque dijimos el director de la película, pero no habíamos dado tu nombre. ¿Por qué encarnaste por el lado de la educación? Yo desde chico, bueno, desde siempre creo que en la secundaria me hacía el cuestionamiento que muchos nos hacíamos, ¿no? Esto que estamos aprendiendo realmente nos sirve, ¿para qué nos sirve? Doy un examen y me lo olvido a los tres meses, digamos, un montón de cosas que tal vez surgen en la adolescencia y a veces se quedan un poco como perdidas en esa cosa de la rebeldía, ¿no? Pero para mí hay muchos cuestionamientos ahí que son legítimos y que tienen sentido. Entonces yo después de estudiar producción y reacción de radio y tele, justamente, que fue la herramienta que me interesaba a mí, dije, bueno, voy a utilizar esos conocimientos que tenía en materia de audiovisual para investigar sobre lo que a mí me interesaba, que era la educación. ¿Y cómo fue el momento en el que vos dijiste, bueno, empiezo por acá? ¿Te desviaste muchas veces? ¿Se te hizo más grande de lo que vos creías que iba a ser? Me imagino que sí. En el principio era hacer un video o hacer videos para YouTube, o sea, algo muy tranquilo. Que entren mil. Claro. Si entran mil, estoy contento. Si entran mil, estoy contento. Con dos millones y medio. Bueno, lo que empezó así, chiquito, empezó así, entonces, se hizo más grande. La línea fue buscar experiencias educativas que hiciesen las cosas completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados. O sea, yo me preguntaba, ¿habían escuelas que no tuviesen, por ejemplo, exámenes o que no tuviesen notas o que no tuviesen a los chicos separados en cursos? Sí, hay, y hay muchísimas otras cosas que me fueron, como se dice, volando la cabeza a medida que las iba descubriendo, ¿no? Digamos, vos toda la vida estudiaste en un colegio tradicional, como la mayoría. Claro, como creo que la mayoría de nosotros. ¿Y los otros se separan del protocolo para hacerlo o lo hacen por necesidad también? Hay algunos que lo han hecho justamente por convicciones, por decir, este sistema que tenemos... Es malo. No sé si malo, pero sí unas líneas que son antiguas, que son viejas, que están pensadas desde otra lógica, que no están pensadas, por ejemplo, en términos de democracia, derechos humanos. Sí. Entonces, cuando vos llevas todos esos elementos a la escuela, te das cuenta que hay muchas cosas que hay que cambiar. Y muchas de estas personas que yo entrevisté, que son en total 90 educadores, se dieron cuenta de eso y empezaron a generar experiencias que cambien la estructura de la escuela. Entonces nosotros encontramos escuelas, por ejemplo, donde no hay aulas, donde los chicos están en un espacio grande, compartiendo, algunos hay en rondas en el piso, y no está la lógica estar del aula, de las filas, mirando al frente de un maestro, por ejemplo. Vos tomaste como base distintos sistemas de educación que no rigen solamente en la Argentina, todavía no con un aval oficial, sino también en el mundo, por ejemplo, en Montessori, del que hoy hay un poco más de conocimiento que antes, y no sé, otros tantos, ¿no? La educación en casa, la educación de a grupos, la educación sin, digamos, por etapas de posibilidad de adquirir conocimiento de los menores, sino por edad. Nosotros recorrimos de todo tipo de experiencias, algunas experiencias que son metodologías, como decías vos, que tienen años de trabajo, como es Montessori, que ya cumple cerca de 100 años, y algunas experiencias, digamos, que tal vez se manejan en sectores independientes, sectores de gestión social, cooperativos, algunas escuelas que son públicas y de gestión estatal, que hacen las cosas diferentes en nuestro país. Contamos con más de 25 experiencias que se conocen como escuelas experimentales, que son públicas y gratuitas, y cuando vos entras en la escuela, la estructura es completamente diferente, lo que lo hace notable, ¿no? Porque muchas de estas experiencias la gente como que asume que son privadas, cuando en realidad no necesariamente es así. Vos buscabas algo diferente, eso está claro, buscabas cuestiones diferentes. ¿Te sorprendieron estas cuestiones diferentes? ¿Muchas te sorprendieron y te dijeron, no lo puedo creer? ¿O básicamente fue por el lado que vos te imaginabas que iba a ir apareciendo? Al principio sí, al principio estaba buscando cosas puntuales. Y después me sorprendieron. Por ejemplo, conocí... Sí, pero ahí en todo el mundo hay muchos tipos de escuelas que se conocen como escuelas libres, que son literalmente espacios grandes donde hay de todo para aprender. Acá, acá todo es el tal. Claro, imaginen, en lugar de haber un sillón acá, un sillón allá, hay cosas de matemáticas, de historia, de lenguas sociales, de naturaleza, o sea, hay de todo. Pero en ningún momento el maestro dice qué es lo que tiene que hacer el chico, digamos. Los chicos llegan y pasan el día ahí, yendo a lo que les va interesando. Entonces, la lógica de la escuela libre es que los chicos eligen qué aprender, cómo aprenderlo y en qué momento. Entonces, el maestro, ¿qué es lo que hace? Está ahí y acompaña cuando un chico se interesa en algo. Entonces, cuando alguien necesita profundizar en algo... No da clases, sino que acompaña. No, la lógica de dar clases, por ejemplo, en las escuelas no existan. Al principio, hay una escuela que funciona así, que ni siquiera es escuela, que es un comedor que empezó a intervenir estas ideas, a incluir estas ideas. Y es una cosa muy notable, en todas estas escuelas pasa lo mismo. Pero es algo que yo vi. El primer mes fue un descontrol. A los tres meses, cada uno estaba haciendo lo que quería hacer, lo que le llamaba la atención. Y son chicos que, en el caso de esta experiencia, por ejemplo, de Villa Ballester, son chicos que además van a la escuela por la mañana, porque no es una escuela. Funciona separado el sistema. Seguramente aprenden más a la tarde que a la mañana. ¿Qué sucede? Los maestros de la escuela venían, chicos de jardín, los maestros de la escuela venían diciendo, los chicos aprendieron a leer y escribir antes. Mira, bueno, avanza también sobre la responsabilidad individual, ¿no? Totalmente. Y te prepara mejor para el camino en el que después vos tenés que hacerte cargo de tus propias cosas. Y en general, la lógica de las escuelas libres es pensar la autonomía como un músculo. Entonces vos decís, para ser libre, digamos, tenés que empezar a poder decidir. Porque si no, de golpe, después de 18 años, te lanzan de lleno a tener que elegir una carrera, a tener que cargar con el peso de toda la responsabilidad de qué vas a vivir, de qué vas a comer y más. Y muchos de estos chicos, desde chiquitos, ya van aprendiendo a tomar decisiones. Decisiones chiquitas, ¿no? Del día a día. Sí, 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 pero se hacen más independientes. Totalmente. ¿Ves que va a cambiar algo? ¿Podés ser impulsor de un cambio a partir de esto? Digo, dos millones y medio de visitas, imagino que después va a ir en aumento, porque esto también es un boca a boca y recién se estrenó la película hace dos semanas y en los medios empieza a tener repercusión. ¿Ves que puede ser una piedra para decir, cambiemos ciertas cosas? ¿La educación prohibida por algo es prohibida y vamos por este lado o no crees? Es mi idea, o sea, es mi interés y desde luego que me interesaría que pase eso. Y creo que ya está empezando a pasar esto del boca a boca que vos decís. Pero creo también que es necesario que esa gente que la ve, que la comparte y demás, ya sea docentes, maestros o personas que están en espacios de toma de decisiones también, se den cuenta que no es solamente eso, no es solo hacer una película. La película es como un pequeño grano de arena, es como una chispa que, en fotos hablamos de eso, una chispa que prende algo, que puede o no alimentarse ese fuego después. Entonces, un poco el lugar ahora está en la misma gente, en la sociedad civil, que empieza a decir, bueno, ¿cómo podemos empezar a reflexionar sobre esto? Veamos la película juntos, tal vez no con la película si quieren, reflexionemos sobre estos temas juntos en las escuelas, en las universidades. Ese es nuestro interés, en realidad generar debate y empezar a reflexionar sobre esto. En esos testimonios y en esas charlas que pudiste ir logrando, observaste que algunos colegios tradicionales toman algunas cuestiones de estos lugares como para ir haciendo ensayos. El colegio de educación tradicional puede llegar, no sé si a convertirse directamente en un sistema educativo diferente, pero sí tal vez tomar ideas de otros sistemas. Donde hay, y eso es importante, donde hay maestros y docentes con vocación, con compromiso, digamos, que realmente velan por el aprendizaje de los chicos, estas cosas pasan, digamos. Donde hay un director que tiene la mente abierta y que dice, sí, bueno, acá puede pasar otra cosa. O sea, por ejemplo, los chicos, un maestro puede pedir hacer una clase bajo un árbol, que ya es algo diferente, y ese director acompaña eso, ahí están pasando cosas diferentes y ahí es donde un poco la película acompaña, que ese tipo de cosas pasan. Pero también pasan de lo otro, pasan espacios donde un maestro, escucho todos los días comentarios de maestros que tal vez en una institución tenían más libertades y tal vez se mudan a otra escuela, que los cambian o pasan ese tipo de cosas, y no pueden hacer otra cosa que la que dice en el currículum. Entonces, yo creo que ahí es donde depende mucho de cada persona y cómo lo ha vivido cada persona, y obviamente de su historia, de su educación, de alguien que viene de una educación muy represiva, difícilmente pueda transmitir otra cosa, digamos. Como que tiene que trabajar sobre la cara mucho. Germán, ¿cómo sigue esta historia ahora? ¿No se puede ver la película? ¿Qué vas a hacer vos? Porque capaz que viene parte dos, ya te llamaron para hacer otra cosa, esta va por otro lado. Va, 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 va. Claro. Bueno, ok, esperá. La película ahora se puede ver en www.educacionprohibida.com, la buscan en YouTube, en Google y la encuentran muy fácil. Está libre para ver y descargar, y también aquellos que quieren bajar la película y organizar proyecciones en escuelas, en centros de formación o en salas de pueblos, de barrios, también está abierto. ¿Te la pidieron desde alguna escuela tradicional, por ejemplo? Sí, de muchísimas. Ah, con enseñanza tradicional. Sí, es más, ya se está proyectando, como en fotos la disponibilizamos, con licencias abiertas la película, ya se está proyectando, a veces sin que nos enteremos, en escuelas tradicionales, en espacios muy tradicionales también, de formación. ¿Desde el Ministerio de Educación? Así es, también hay gente del Ministerio que está interesada en difundir la película, en llevarla a la reflexión, más que nada, decir yo creo en todo lo que dice, porque también sería un error, ¿no? Claro. En verla como eso. En abrir el debate. Y a nosotros nos gustaría seguir sobre este tema, seguir creando espacios para que se siga reflexionando sobre esto, uniendo docentes, uniendo estos exponentes con otros, ¿no? Para que, para intercambiándose. Por ejemplo, a partir de estos días, vamos a empezar a compartir las entrevistas de la película completas, para que la gente pueda conocer lo que cada uno, cada persona dice. Cada cortecito entero, digamos. En totalidad, claro, para que no haya recortes y para que se pueda profundizar y conocer tal vez mejor cada modelo, cada forma. También a través de YouTube. También a través de Internet y de la página web, sí. Gracias. Gracias, Germán, por haber venido. Gracias por solicitaciones, además. Muchas gracias. Y nos vemos cuando te llamen para Batman, probablemente muy pronto. Tal vez te gustó más hacer esta que Batman.